¿Qué nada tiene sobre esto? Porque lo escuché muy enojado en su streaming a, para mi gusto, el periodista que mejor y más ha cubierto el caso Loan, bien de cerca, que es Alejandro Puebla, es hombre de la casa, es amigo, y lo vi el otro día en su streaming, en su espacio, un tanto enojado con algunas de las cosas que dijo Mariano. Ale, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Bobby. Sí, más que enojado, sin comprender. Mirá, hablé con Estriones a la noche y también había hablado con Nahuel, y lo que quedó fue helado, ¿sí? Nos quedamos helados, escuchando lo que decía Mariano, y aún más helados después, cuando la persona que sube los videos los elimina, ¿está bien? La que sube los videos de Mariano diciendo todo ello, los decide eliminar de su red social. O sea, todo es raro, ¿no? Hoy se habla tanto un día de que todo es raro, todo es raro, tratando de que Nahuel tiene tratos con la pedofilia y que tiene tratos con los narcotraficantes, o sea, poniendo a quienes le dieron en su momento una mano en un lugar donde no corresponde. Ahora, o lo están asesorando mal o las cosas son adredes. Ahora, contra María no tengo nada. Después de los demás yo dudo de todos. Si contra María y José, hijo, no tengo nada. Son dos personas a las cuales les creo, porque puedo hablar con ellos. Ahora, de los demás, yo desde el primer día no confío absolutamente en nadie, ni siquiera estando allá. Y sin dudas, el prontuario de Mariano es el que lo perjudica. ¿Cómo es eso, Ale? Y, por lo que se habla, y atención con esto, que no tengo una prueba presente, pero sí tengo alguna foto, lo de Mariano es bastante complejo. La situación de lo que hace y deja de hacer, y hacía antes el 9 de julio. Y lo que es más complejo es lo que habría dicho Chiribín, lo que habría podido hablar Chiribín, la abogada de Laudelina, con Laudelina, y que trascendió por un guardia cárcel que estaba escuchando la charla y que obviamente nosotros tenemos contacto en todos lados. Bueno, esta persona dice, mira, escuchamos tal cosa, listo, bueno, vamos a la fuente a preguntar a la doctora. La doctora te dice, no es tan así, pero algo hay. Y va a ampliar la declaración Laudelina, probablemente. ¿Me explico? A medida que pasaron los días, y que esto fue cambiando, bueno, Laudelina vio algo, habría visto algo de Mariano el día que ella habla cuando desaparece el negro. ¿De Mariano ese día? Sí, de ese día. Ale, Ale, se habló en algún momento, trascendió obviamente, todo no está en la causa, pero alguna vinculación con algunos sectores del narcotráfico. Hablaron de Cabeza López en algún punto. ¿Puede venir por ese lado lo que vio Laudelina? Mira, ella dice que esbozaba un par de palabras él y que se agarraba la cabeza, diciendo, como ella recordó ahora, ¿no? Es lo mismo que Benítez, estando encerrado, como dice Osuna, mirando 24 horas la pared, empezás a recordar cosas que en su momento no olvidaste, empezás a recordar detalles. Pasa con la mayoría de los detenidos, ¿sí? Cuando están en esa condición empiezan a recordar detalles, a reconstruir una y otra vez en su cabeza qué es lo que pasó. Bueno, en eso que pasó, que nunca le había llamado la atención, ella quiere incorporar esto a una declaración. Quieren ver si le da lugar, quieren hacerlo bien para que, por ser penso, como rechazó tantas cosas, ¿sí? Si como rechazó a Codá, si como no quiere hacerlo de Pellegrini y demás, quieren tratar de encararlo de la manera correcta para que esa declaración que consideren importante no sea rechazada. Chiribén habló alguna vez de presiones, de miedo por parte de Laudelina, de sectores de poder. ¿Crees que esto trasciende ahora, digamos, que se rompe ese temor y Laudelina podría declarar algo que sea definitorio para la causa? No sé si se rompe el temor, porque yo creo que va a tener que pedir algún tipo de seguridad especial si decide declarar lo que yo considero que va a declarar. Y Ale, ¿cómo podemos creerle, Ale, a Laudelina, después de tantas mentiras desde el inicio de la causa? Esa es otra cuestión. Lo que yo tengo entendido es que por eso están tratando de buscar alguna prueba fílmica que habría, habría, ¿sí? Alguna prueba fílmica que habría y que acompañaría este relato de Laudelina. Mentiras, podemos decir, quizás presionadas desde el momento uno, Laudelina, para ser cómplice, primero en la instalación del botín y todas las medidas subsiguientes, quizás Laudelina pueda ser víctima o victimario, las dos cosas a la vez. Puedo entrar en la figura del arrepentido, que es algo que hoy le conviene a Laudelina de manera crucial, si es que tuvo algo que ver, y estar encerrada y llorando tantos días es lo que en este momento la complica. Y respecto a la declaración de Benítez, que no me quiero correr de ahí, en la declaración de Benítez, la jueza, o bien, quien redactaba, dejó entrever cosas que no están. Si en la causa hay cosas ocultas, ¿está bien? Hay muchas cosas que sabemos nosotros y hay cosas de las cuales no sabemos. Y entre las que las cuales cosas que no sabemos, hay que ser muy claro con esto. Yo los voy a leer porque cómo tiene la justicia caracturados a las personas que estuvieron involucrados para eso en la desaparición de Antenor. La justicia, si usted piensa en una parte de la declaración, cuando se cuenta la situación a Benítez y demás, dice que la tía Laudelina, llamada Laudelina Peña, y la abuela del menor, dicen que para lograr el objetivo, el padre de José es invitado por Laudelina, por lo que dicen acá, y la abuela del menor. Para lograr el objetivo de Pérez y Tadillaba, que habrían contado con la colaboración de los imputados Benítez, Ramírez, y Mijapi, quienes habrían llevado a cabo de manera consistente en sacar al menor de custodia de su padre, llevándolo a una zona del monte a unos 600 metros del domicilio, con la excusa de recoger y consumir naranjas, sin ayuda a la cual los políticos no podrían. Me explico, está la figura de partícipes necesarios o coautores acá. Ahora, ¿por qué hago un capí en esto? Porque en los próximos días, la jueza va a tener que decidir cómo va a culpar a cada uno de los integrantes, ¿está bien? ¿Cómo los va a acusar? Y además continúo, a Maciel lo tiene caraturado como también cometer el delito en esa misma fecha, el imputado Walter Maciel, en la comisaría de 9 de julio, siendo uno de los funcionarios principales de la investigación que habría alterado rastros y pruebas que descubrirían el entorpecimiento de la causa. Escuchen esto, porque Maciel no está por encubrimiento detenido para la jueza, sino que también habría alterado rastros y pruebas. Es gravísimo. Es la compaginación, lo que se le lee previo a la testimonial, que tiene, como dice Alejandro, datos que a nosotros nos sorprenden, porque lo dan por hecho de que son cosas probadas. Sí, y también hay que decir, Ale, que la justicia está como buscando a ver si a alguien se le arrepiente. A casi 90 días, vos recién mencionabas la posibilidad de que se lo vayan a ofrecer a la Audelina. El otro día, el viernes, en la declaración de Benítez, en un momento pararon la declaración y también se lo ofrecieron, se lo dejaron servido arriba de la mesa por si en algún momento también él quiere hacer uso de esa posibilidad, de ser un testigo arrepentido, incluso hasta le aclararon con beneficios procesales al respecto. Así que la justicia, yo no sé si porque tiene poquito o porque no tiene nada, está ofreciendo beneficios a un arrepentido por donde le aparezca. Agrego algo más, Bobby, agrego algo más. No es menor que la jueza tenga de que Maciel ocultó pruebas, porque Maciel en este momento era un funcionario público de corriente, ¿está bien? Esto involucra a más personas, más allá de que el comisario esté en estos momentos detenido. Pero si ocultó pruebas, estamos hablando de una gravedad y que hay algunas pruebas que cree la justicia que no se varían a loa ni que Maciel las ocultó. Bueno chicos, hasta acá el video, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milen News, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.